Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos, como lo dieron en el título del día de hoy, venimos con este evento web que se llama Fiesta Negociar El día de hoy les voy a enseñar cómo van a ganar fácil el emote de LOL y muchas más nuevas que se van a venir en lo que sería este evento Más o menos ustedes van a estar viendo por ahí las recompensas oficiales, tenemos lo que sería el emote de LOL Tenemos muchos premios en este evento, están muy muy épicos, ahí está más o menos para que ustedes vean Hasta el tío tijolino o el paquete de juguetes, tenemos esta skin, tenemos muchas skins Las skins principales serían estas dos de acá, que serían los paquetes chicos a espectro violeta Y también lo que sería el paquete por acá a sombra violeta para que lo tengan por ahí en cuenta Y aparte de esto tenemos el emote de LOL, tenemos este otro emote desafío activado y tenemos unas paredes de LOL por ahí Este sería más o menos las recompensas oficiales de este evento Cómo va a ser la temática del evento y nosotros cómo vamos a conseguir esta recompensa es mucho más fácil y mucho más barato Quiero decirles que la temática del evento es muy fácil, nosotros le vamos a pedir a la ayuda a un amigo para que nos ayude a negociar Y así poder obtener un objeto con un precio mucho más barato como nos lo dicen en el apartado de acá Que este sería más o menos el comunicado Tenemos también lo que serían las reglas por acá, el periodo del evento va a estar iniciando desde el día de hoy Hasta el 11 de agosto para que lo tengan por ahí en cuenta Nos dice une a la fiesta de negociación para obtener todas las recompensas con 90% de descuento Muy importante esto chicos También nos dicen que tenemos que elegir obviamente un objeto para comenzar a negociar Y obviamente puedes negociar una vez por cada objeto por ti mismo Nos dice más o menos por acá También nos dice que invitar amigos por Gmail o Facebook Nos ayudar a negociar Nos dicen que podemos obtener 3 recompensas en un precio muy favorable con 4 ofertas Y nos dice más o menos que podemos negociar varios objetos al mismo tiempo Elige tu favorito Ahí está más o menos para que ustedes vean las reglas de este evento Cómo va a ser la temática chicos Por decir supongamos obviamente Vamos a ver no contamos con muchos diamantes Y el evento si está un poquito costoso Ahí está más o menos para que ustedes vean Cuesta muy mucho mucho lo que sería el evento Pero vamos a intentar negociar la skin principal Si nosotros le damos en negociar Vamos a ver que nos va a salir Nos dicen que por nosotros estar re invitando a un amigo Por nosotros estar obviamente Por nosotros estar compartiendo lo que sería el link chicos Nos dice invitar amigos Invitar amigos puede ser desde Gmail o desde Facebook Si estos amigos necesitan 3 adiós para completar la negociación Y disfrutar de un precio más barato Si los amigos obviamente se pueden estar diciendo que inician sesión con su línea en este evento Obviamente les van a estar dando un 70% de descuento Después nos dicen que nos van a estar dando un 80% de descuento Y después nos van a estar dando un 90% de descuento Cada la redundancia decir chicos que el descuento Creo que va a ser igual para todos los usuarios No estoy 100% seguro Pero si llegamos a negociar lo que sería la skin en un 90% de descuento Nos van a estar dando en el precio más bajo Que serían 149 diamantes Para que ustedes más o menos lo tengan por ahí en cuenta Obviamente compartiendo el link La rebaja obviamente que nosotros podemos estar negociando Sería 750 para que lo tengan por ahí en cuenta Más o menos así va a ser la temática Igualmente con este de negociar Si le damos en negociar y compartimos el link Más usuarios obviamente pueden estar entrando Ahí está más o menos para que ustedes vean Si nosotros le damos en consola Nosotros dales en negociar Si cuando nos rebajaron a 749 diamantes Ya así obviamente los usuarios entran al link Y nos van a estar ayudando Y van a estar bajando lo que sería más el precio Hasta llegar a un 90% de descuento Y nos va a estar saliendo la skin muy muy favorable Comentanme ustedes acá chicos que opinan Referentes sobre esto Actualmente no voy a poder comprar ningún objeto Porque el evento recién no sale Y ustedes todavía no pueden estar ayudándome a mí Pero yo les voy a estar dejando de pronto El link acá en la descripción del video Les voy a estar dejando en un comentario fijado Para las personas que me quieran ayudar A conseguir un buen descuento Igualmente ustedes Compártanle el link acá en los comentarios chicos Para que puedan conseguir un descuento muy muy épico En lo que sería este nuevo evento web Y nada chicos un pequeño video cortico Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Apoyar el video con su épico like Compartir el video con todos sus amigos Suscribirse en el canal Si no nos activan la campanita Para que no se olviden de todas las novedades Que les voy a estar trayendo próximamente Free Fire ¡Suscríbete!